Bueno, ¿cómo llegó el momento de pagar la pérdida? Sí. El perdedor de nuestra yincana fue... Al... Y que entre mil os atras para bailar... No, no, no. Se han ubicado. Me gritaron de allá, no, desubicado. Va a bailar la Julia, por ejemplo. Qué mejor. No, es que yo hace tiempo no estoy oxidada. Sí. Ale, usted como representante de la fiesta... De Curacabí. De Curacabí. ¿Puede bailar un pie de cueca como el perdedor de nuestra yincana? Por supuesto. ¿Pero qué me fue? Mejor también con unos chiquillos que son expertos para que nos enseñen, por supuesto, fuerte las ambas. ¡Bien, tres bravos! ¡Es súper cuenta! También son de Curacabía. A ver, pañanos. Vamos a estar hasta el 22 en la fiesta de la chilenía en Curacabía. Gracias por estar acá. Ya pues, Donald, ya pues. Mañolito, mañolito. El guatón Loyola, el guatón Loyola primero, vamos. Donald, por favor. Donald, la media chile que te gasta. Yo tengo idea. Vamos. ¿Qué fue lo que te pasó, Donald, Loyola? Por andar solo de barra. Y pa' eso tenís que llevar amigos de mi guitarra. ¡Hace vuelta! ¡Ay, Donald! En el reo en los Andes, comadre Lola, le pegaron su puñete al guatón Loyola, le pegaron su puñete al guatón Loyola. Comadre Lola, le pegaron su puñete al guatón Loyola, le pegaron su puñete al guatón Loyola, le pegaron su puñete al guatón Loyola. Comadre Lola, le pegaron su puñete al guatón Loyola, le pegaron su puñete al guatón Loyola. El otro bello encima y el cuarto abajo, comadre Lola. Quedó como cacerola, comadre Lola el guatón Loyola. ¡Bravo! ¡Esto! ¡Bravo! Gracias por ver la gente de Curacabía, de Canto la Vía, por supuesto, pero en un buen momento. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! De hoy marchicha de Curacabí con los chiquillos y una nueva pareja que se forma en este instante que quiere demostrar que ellos sí saben bailar nuestro baile nacional. ¡Salfate y la rancherita! ¡Bravo! ¡Bravo! Y lo digo muy en serio, por honor y para no ofender al baile nacional, yo tengo un candidato, alguien que baila precioso hueca, que sabe bailar y que ya que la ha besado, que bailar no cuenta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡La chiquilla! ¡Me encanta mi baile nacional! ¡Vamos! ¡Se va a pelear de nuevo! ¡Chicha de Curacabí con los maestros! ¡Cástica! 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 ¡Más fuerte, por favor! 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 ¡El descuadrado, el estof! ¡Aro, aro, aro! ¡Brindo por Waldo, que parece que de anoche que está empinado! De nuevo, Waldo. ¡De principio! ¡Aro, aro! ¡De principio! ¡Vamos! ¡Y más fuerte! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahí se ve! ¡Aro! ¡Chicha de cura capi! ¡Ya! ¡Báile más, baile! ¡Chicha de cura capi! ¡Chicha de cura capi! ¡Báile, baile! ¡Báile, baile! ¡Vera, vera, vera! ¡Vera, vera! ¡Vera! ¡Me ponen los pasos lentos! ¡Es Gachín, Gachín! ¡Vamos, Gachín! ¡A mí no me los poniquín! ¡Chicha de cura capi! ¡Vera, vera, vera! ¡Porque te paso bailando! ¡Vera, vera, vera! ¡Vera, vera! ¡Vera, vera, vera! ¡Vera, vera! ¡Vera, vera! ¡Vera, vera, vera! ¡Bravo!